Hola, ¿cómo están? Aquí estoy Estoy de nuevo Voy a Tengo ganas de comer un pancito Y voy a hacer un pan De zanahoria Aquí tengo Como una Taza y media de zanahoria Aquí tengo Lo que es cuatro huevos Una taza de leche Un poquito Más de la taza de aceite Ocupamos Una cucharadita de sal Dos cucharaditas de Polvo para hornear Una cucharadita de vainilla Ay, me falta una cucharada de canela También, que ya se la vamos a echar canela molida Y aquí tengo dos tazas De harina Y me falta una taza de azúcar Bueno, aquí Aquí tengo Lo que es los huevos Vamos a mezclar con El azúcar Una taza de azúcar Y lo que es Una cucharadita De vainilla Vamos a echarle dos Porque está bien rara Dos cucharaditas de vainilla Y mezclamos esto Muy bien Hasta que se mezclen bien los ingredientes Aquí Aquí vamos a mezclar Todo lo que es líquido La taza de leche Y la taza de aceite Es un poquito menos de la taza Como un medio Más un cuarto O un cuarto menos Y mezclamos esto Ya el horno lo tengo calentado Ya trescientos cincuenta Ya listo Para meter esta mezcla Aquí Aquí voy a echar a la calle Ahora Ahora tengo Eche las dos tazas de harina Voy a Echarle dos cucharaditas Té royal Y Una media cucharadita De sal Miren para que Se unan los sabores Un puntito de sal Entonces Y Le vamos a agregar Una Una cucharadita Té canela Canela molida Entonces Esto Lo colamos En la mezcla Y Revolvemos Bueno Aquí Ahí tengo La mezcla Ahora Le vamos A revolver El ingrediente Principal Ya 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 está todo Ya Solo le revolvemos Lo que es esto La zanahoria Y Aquí Aquí yo ya tengo El molde Enharinado Que es lo que lo voy a hacer Ya el horno Ya el horno está caliente Entonces Ya yo les cuento Como queda Ahí Ahí se los muestro Miren Miren Ya está Ya está Ya está Se estuvo 40 minutos A 350 Al horno Miren Aquí es donde uno Mira si ya está Miren Sale limpio Se mira limpio Entonces Entonces vamos a esperar Que se enfríe un poco Para desmoldarlo Está despegado Miren con facilidad Le entra el cuchillo Vamos a esperar un poquito Que se enfríe un poco Para poderlo desmoldar Y de ahí mostrarles Cómo quedó Bueno Así queda Así queda el pan de zanahoria Miren Ya lo desmoldé Miren Está suave Miren Queda bien suave Queda No queda reseco Queda Húmedo Un poco húmedo Este es el pan de zanahoria Práctico Es práctico y rápido Así es que lo recomiendo Recomiendo que lo hagan Cuídense Bendiciones